Bueno, muy bien, muy queridos amigos de Que No Te La Cuenten, acá estamos con un personaje del todo singular que quizás algunos no conozcan, pero yo lo conozco desde pequeño, desde jovencito, que sigo su obra, leo sus textos, intento cantar sus romances y divulgarlo, y es justamente ni más ni menos que Don Joaquín Díaz. Don Joaquín, muy buenos días allí en España, muchas gracias por atendernos. Es un placer. Bueno, voy a hacer una pequeña y brevísima reseña biográfica de Don Joaquín Díaz. Díaz tiene 73 años, es músico, folclorista, español, presidente, titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición en la Universidad de Valladolid y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Construcción de Valladolid, de la cual también fue presidente. Don Joaquín Díaz tiene más de 80 discos publicados, más de 100 producidos, autor de más de 60 libros. Algunos le han dicho el Menéndez Pidal de la música tradicional española. Recorrió gran parte de la geografía de España, toda la península, mejor dicho, recogiendo letras, instrumentos, canciones, estudió la cultura cefardía, recopiló cuentos. Es autor, divulgador, ha dedicado prácticamente toda su vida a trabajos de interpretación, de investigación y de difusión de la música tradicional en España, con dichos populares, cuentos legendarios, leyendas, romances españoles. Bueno, brevemente, yo lo conocí a Don Joaquín Díaz cuando era chico, ¿no? Aquí en Argentina, donde yo me encuentro, había, existía, no sé si todavía existe, el grupo Pro Música de Rosario, que también interpretaba romances villancicos. Y a partir de eso, bueno, uno lo fue aprendiendo con la guitarra y, bueno, yo humildemente con otra gente acá intentamos siempre de transmitir a las otras generaciones esta riqueza que Don Joaquín Díaz vio desde, prácticamente desde pequeño. Joaquín, ¿cómo, si uno tiene que explicarle a alguien, ya, usted ya ha pasado los 20 abriles, como se dice aquí, ¿quién es Joaquín Díaz? Bueno, yo no sé si será muy interesante, pero vamos, soy una persona bastante normal, que tiene sus virtudes y sus defectos, entre las virtudes, pues podría ponerse que soy una persona que tiene interés por todo, tiene curiosidad por todo, que estoy permanentemente atento a lo que sucede en el mundo y que para mí la cultura es esa necesidad que tiene el individuo, el ser humano, de cultivarse. Y entonces toda mi vida, digamos que he hecho ese papel, ¿no?, de trabajar sobre la cultura y sobre muchos otros aspectos de la tradición. Y entre los defectos, porque también hay que decirlo, pues que soy muy persistente, muy cabezota, eso a veces me sirve también para mantener las ideas y los proyectos a lo largo del tiempo. Y bueno, me imagino que otras personas me encontrarán muchos más defectos, pero prefiero que los adivinen ellos. ¿Cómo nació su amor por la música tradicional o por las tradiciones, no solamente de España, sino de la música? Usted, yo lo he visto en varias entrevistas y bueno, siempre desde pequeño se le ve tocando variedad de instrumentos, ¿no? Y cantando una voz magnífica, la verdad que seductora, diría, incluso es una cosa muy, muy preciosa. Pero ¿cómo nació esto de ser común? Porque usted, no solamente, Joaquín Díaz no es una persona, ya es un personaje, o sea, le va a quedar, cuando usted ya no esté, va a decir, uh, Joaquín Díaz fue uno de los que trató de mantener la tradición musical de la Edad Media, del Renacimiento en España. ¿Cómo nació todo eso? Porque era medio una locura, usted era medio un personaje singular en la época que comenzó con todo esto. Sí, en la época en la que empecé verdaderamente era raro. Ahora lo sigue siendo, pero en esa época mucho más, porque mis compañeros de universidad, que es donde empecé, empecé en el colegio realmente cantando canciones con algunos compañeros, pero en la universidad, cuando ingresé a la universidad, pues también era una cosa rara, es decir, la gente solamente miraba hacia adelante, hacia el futuro. Y a mí se me ocurrió que era, digamos, una pérdida de valores y de tiempo dejar el pasado y pensar que eso ya no valía, no servía. Todo tiene un valor. Y, por ejemplo, la persona que inventó la palabra folclore, que fue William Thoms, que fue un inglés que era anticuario, era una persona posiblemente más interesada por las antigüedades y por lo arqueológico que por lo de su época. Pero él se dio cuenta de que muchas de las cosas que habían sido antigüedades, que habían pertenecido a otros tiempos, habían llegado a su época, a sus tiempos, igual que han llegado en los nuestros muchos conocimientos. Y, por tanto, ahí existía una línea que unía el pasado con el presente y con posibilidades de utilizar todo ese material en el futuro. Y eso es lo que a mí me sedujo de la tradición y del folclore, que yo puedo, digamos, estar estudiando el pasado, estudiando cuestiones que tuvieron importancia o interés en otras épocas y, sin embargo, hoy también lo siguen teniendo, porque han llegado a nuestros días, gracias a la transmisión oral, muchas veces, otra vez es escrita, pero muchas veces oral, que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, nos han transmitido a nosotros. Contestando a la pregunta, que me lío mucho, yo realmente empecé, se puede decir que desde muy niño. A mí me recordaba mi madre, cuando vivía, que ella siempre se acordaba de que yo cantaba de pequeño, con dos años, con dos añitos, pues me sentaba allí en la cocina cantaba y las vecinas de la casa, yo vivía en Zamora con mis padres, pues salían a aplaudir porque cantaba bien o cantaba cosas que oía en la radio, cosas así. Es decir, que desde pequeño he tenido afición a la música y luego lo demás ha ido viniendo poco a poco. Por supuesto que el interés por el estudio, pues me llega en esa época universitaria, pero lo que es la afición a la música y al sonido y a las palabras desde muy pronto. Usted de joven se va primero a probar como suerte a Estados Unidos y a comenzar con el folclore, digamos, norteamericano. Pero después le seduce más la idea de, bueno, volver a lo autóctono, a lo tradicional, ¿no? ¿Qué es esto de, cómo uno le puede explicar a alguien? Porque muchas veces, como estamos en un mundo donde parece que todo lo nuevo es mejor que lo anterior, ¿no? Y que siempre uno va a estar mejor adelante que atrás y no necesariamente. Lo que viene después siempre es mejor que lo anterior. Es una especie de ideología, digamos, ¿no? ¿Cómo le puede explicar uno a alguien, más bien joven, qué es esto de la tradición? Usted muchas veces ha usado la metáfora del río, ¿no? Si puede explicar un poco más. ¿Qué significa tradición o hacer tradición y mantener la tradición? Sí, yo he usado esa metáfora porque me parecía bastante clarificadora. Es decir, nosotros vivimos, vamos a suponer, frente a un río, ¿no? Pero ese río no solamente existe aquí en el momento en el que nosotros lo estamos viendo. Ese río viene y se compone de muchos afluentes que han ido arrojando agua al cauce principal. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en una parte, en la parte superficial, que son las aguas que vienen desde mucho más atrás, desde kilómetros de distancia, desde otros tiempos, y que llegan a nosotros con una corriente y van a pasar. Es decir, nosotros tampoco somos tan duraderos, ¿no? Pasarán y probablemente, pues, seducirán a otras personas más allá de nuestra época, que también verán en esas aguas que vienen desde los primeros afluentes, verán algo interesante. Para empezar, nosotros nos comunicamos fácilmente con un idioma, con un lenguaje. Sin duda, el lenguaje es importante, porque en una época que presume de tener tantos medios de comunicación y tantas posibilidades de comunicación, sin duda la palabra sigue siendo importante. La usemos de una forma, de otra, con más propiedad o con menos propiedad, pero la palabra es importantísima. Aparte de, por supuesto, cuando se apoya en algo como los gestos o como, en fin, muchos recursos que precisamente utilizaban esas personas a las que yo, de joven, iba a visitar para que me contaran cómo habían vivido ellos desde su infancia todo ese proceso de la transmisión de conocimientos. A veces me contaban, pues, cómo habían aprendido a trabajar en el oficio que tenían, otras veces me contaban, pues, cómo su madre o su abuela, su padre, les transmitía conocimientos a través de los cuentos, de los relatos, porque muchas veces en los relatos iba una forma de comportamiento, ¿no? Era una especie de guía para que los niños supieran cómo comportarse en determinados momentos. Eso siempre fue así y los relatos por eso tuvieron tanto éxito a lo largo de la historia, porque servían para algo, ¿no? Y muchas veces nos veíamos representados en ese protagonista, que a veces era un niño, por supuesto, y al cual le sucedían muchas cosas, ¿no? Bueno, pues, todo eso es un poco lo que durante los primeros años de colegio y después en la universidad me atrajo tanto que me dediqué a ello con, en fin, con toda mi vida, ¿no? Con toda mi vida y todo mi interés. Por las dudas, los oyentes que, para clarificar lo de don Joaquín Díaz, él, desde siendo joven, se trasladó por gran parte de, creo que toda España, incluso Portugal también, ¿no? Con un magnetofón, un aparato pesadísimo, ¿no? Eso ya es una locura. Sí, 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 oigo. Parece una tontería, pero pesaba, no sé si 20 kilos o cuánto, y yo iba, no tenía coche, no tengo coche tampoco ahora, y me iba por los pueblos, efectivamente, recorriendo con ese magnetofón para, que a veces asustaba a la gente, ¿no? Porque cuando yo les colocaba delante de un magnetofono, así, en fin, estaban como asustados. ¿Y qué? Bueno, entonces, ¿qué hacía con el magnetofono? Iba, como la música se va transmitiendo por tradición oral, ¿no? Muchas de estas cosas no estaban escritas. Entonces, don Joaquín Díaz ha sido como el gran reservorio de gran parte de la cultura hispánica o ibérica en general, de, sobre todo, de músicas, de leyendas, de romances, de cuentos, y gente que conocía de memoria, que se iba transmitiendo de generación en generación, generación en generación, él grababa esas canciones con la voz que la gente tuviera. Algunos tenían mejor voz, otros peor voz, bueno, pero, y después las reinterpretaba, las copiaba, las cotejaba con otros, con otras versiones, ¿no? Y así se fue armando casi, por hoy, por hoy, el repertorio gigantesco de, yo tengo todos sus discos, he escuchado todos, todos, todos. Es más, tengo una selección, una selección de los mejores, a mí, para mí los mejores romances, voy a nombrar algunos, me encantan los romances picarescos, también me parecen espectaculares porque son muy divertidos, desde El cura y su penitencia, me gustan mucho porque son, aparte uno va mostrando lo que era la historia, o sea, cómo no tenían miedo incluso en cantar. A ver, muchas veces uno dice, bueno, se pensaba que, o que todos eran santos, que todos eran pecadores. No, no, en la antigüedad había gente, en el caso puntualmente, yo soy cura católico, tengo que decirlo bien, no es que antes eran más santos que ahora, antes había quizás más conciencia del bien y del mal, ¿no? Ahora intenta llamársele bien al mal y mal al bien muchas veces. Pero, a ver, yo me quería casar, Chapirón de la Reina, Dice el sabio Salomón, bueno, después, romances históricos, yo tengo la selección que me encanta, El Cid derroto a Abdala, Madrugada del Condolinos, lo cantaban el Condolinos, el romance del Condolinos, a ver, El prisionero, Jueves Santo, un romance precioso que yo canto todos los Jueves Santos, lo envío a su versión, lo envío a todos los Jueves Santos. A ver, hay una riqueza gigantesca en el pasado, ¿no? Y hay un género que quizás los más jóvenes no conozcan, que yo querría que usted les explicara, ¿no? Que nosotros hablamos hoy por hoy de los romances españoles. Usted ha grabado más de 200 romances, de más de 1.100 canciones que ha grabado. Mi pregunta es, ¿qué son los romances? Y sobre todo, ¿cuál es la cultura que está detrás de cada romance? Bueno, el romance, por decirlo de una manera muy escueta y muy breve, aunque es un género muy complicado, el romance es una composición poética de versos de ocho sílabas que van rimando en asonante en los versos pares y que cuenta una historia, básicamente, una historia. ¿Por qué es tan atractivo el romance, o por lo menos ha sido en el mundo hispánico? Pues yo creo que precisamente porque cuenta una historia y siempre nos gustan las historias, ¿no? Y claro, entonces, el romance tenía muchas variantes, vertientes en las cuales se desarrollaba, ¿no? Pero una de ellas, que fue muy eficaz y muy importante, fue la que los cantores populares que iban de pueblo en pueblo fueron transmitiendo. Generalmente, estos personajes eran ciegos porque desde la Edad Media en España se concedía un privilegio a los ciegos de que podían imprimir determinados materiales como estampas de devoción y también papeles con romances o con coplas y las podían vender. Ellos lo llevaban con ellos, lo llevaban cantándolo por las plazas, por las calles, los mercados de los pueblos y así se ganaban el dinero, que de otra manera no podían, tenían ese cierto privilegio y al mismo tiempo transmitían esas noticias, por decirlo así, porque a ellos les gustaba decir nuevo romance, que casi siempre era antiguo, es decir, que ellos le daban una vuelta y eran capaces de que pareciera nuevo. Muchas veces eran crímenes, cosas que le interesaban a la gente del pueblo, ¿no? Y, en general, casi todas las noticias que se producían, que tenían un gran alcance a nivel nacional incluso, pues se reflejaban por escrito. Es decir, el ciego componía a su manera un romance, se lo daba a un impresor, el impresor le entregaba los papeles y él lo iba vendiendo por los pueblos. A su vez, la gente que los aprendía de memoria otros lo aprendían porque había siempre un lector que, mientras la gente trabajaba en los pueblos por la noche, pues a lo mejor se dedicaba a leer esos romances, ¿no? Entonces se quedaba en la memoria. Y así iba de boca a oreja y sucesivamente, porque a partir de que una persona lo conocía, lo memorizaba, era capaz de entregarlo después a sus hijos, a sus nietos, en unos momentos en los que a lo mejor fuera apropiado. Pero contarlo, las noches antes eran tan largas sin televisión que era muy propicio el momento, el lugar y todo, e incluso la propia oscuridad, ¿no? Para ayudar a que la gente estuviera más atenta a esos relatos. Y ese ha sido un poco el recorrido del romance, que ha tenido tanto interés y tanta importancia. Yo creo que todavía lo sigue teniendo porque se sigue estudiando en los colegios, en los institutos, y se sigue viendo que efectivamente hay ejemplos muy bellos de ese género. Y los romances tienen, como decía usted antes, incluso también una noción hasta pedagógica, educadora, ¿no? Va mostrando los arquetipos del héroe, o del antihéroe, digamos, del hombre que peca. El famoso libro, ¿no? El flor nueva de romances viejos. Esa es una joya. Sí, efectivamente. Precisamente mencionó antes a Ramón Menéndez Pidal, que ha sido un poco el maestro de todos los que en este momento nos dedicamos, en cierto modo, a estudiar la tradición a través del género romancístico. Don Ramón Menéndez Pidal fue un gran personaje, un filólogo, un estudioso, un historiador, pero tuvo un gran interés. Él, cuando hace su viaje de novios, su viaje de recién casados, se casó con María Goyri, que era una mujer bien adelantada a su tiempo, y se van a recorrer Castilla, en vez de marcharse al extranjero, que podrían haberlo hecho, se van a recorrer Castilla, y en un pueblo de Soria se encuentran, estaban esperando un eclipse de sol, y se encuentran con una mujer que está lavando ropa en el río y que está cantando una cosa. Entonces se encuentran con que está cantando un romance que a ellos les sonaba, tenían como cierta... y es ni más ni menos que el romance del príncipe Don Juan, de la muerte del príncipe Don Juan, que fue al hijo de los fríos católicos, y fue una gran desgracia para España porque se perdió el heredero en ese momento. Bueno, entonces ellos se dan cuenta de que la tradición no solamente existía por escrito, sino que alguien lo cantaba, cosa que hasta ese momento no habían percibido, porque no era tan sencillo el recoger canciones en aquella época. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a dar más importancia al informante, es decir, a la persona que transmite, que es capaz de comunicar, gracias a que ha tenido el interés en memorizarlo, todos esos textos de los romances. Y lo hace de forma verbal, oral, para que otros lo escuchen y, como hemos dicho antes, pues lo vuelvan a memorizar. Bueno, usted se ha dedicado a la música medieval, recentista, su primer disco fue en el año 1968, si no me equivoco. Sí. Y de hace años está en contacto con, digamos, está en contacto con la idiosincrasia del pasado. Usted habla con los muertos, ¿no? Podríamos decir casi de modo permanente, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir usted del hombre de la península ibérica de la Edad Media, por ejemplo? ¿Cómo era? ¿Era alegre? ¿Era triste? ¿Era amargado? ¿Era tenaz? ¿Cómo era el hombre medieval, según lo que ha podido estudiar durante todos estos años? Bueno, no sé en otros países del ámbito hispánico, pero en España se tiene tal vez la idea de que la Edad Media fue muy oscura, fue muy triste, fue una época casi solamente de guerras, de pestes, de... Yo creo que no. Es decir, la Edad Media tiene su... Además, estamos hablando de diez siglos. Es decir, que del siglo V, del siglo XV, hay mucho tiempo, ¿no? Para los siguientes hechos se divide en dos la Edad Media para que se sepa que no fue todo tan igual. Claro. Pero yo creo que la Edad Media es muy positiva. Cuanto más se acerca, lógicamente, al siglo XV, va notándose más esa importancia que va a tomar la cultura escrita. Pero la cultura oral tuvo mucha importancia y, de hecho, pues todos los juglares, los trovadores que cantaban, que transmitían a través de la palabra y de la melodía, pues tuvieron una gran importancia. Fueron capaces de comunicar. Hubo un trasiego de personas que iban de unos castillos a otros, siempre generalmente protegidos por un señor de la nobleza, pero, sin duda, los músicos tuvieron una gran movilidad, cosa que hoy día parece increíble, ¿no? A mí me ha pasado recientemente, pues visitando un sitio que en invierno, en la actualidad, queda aislado prácticamente por la nieve, pues me decían que esto solo pasaba ahora, que no pueden subir los coches. Entonces, en la Edad Media y durante hasta el siglo XIX, prácticamente casi hasta principio del XX, las mulas atravesaban por senderos que se sabía que eran más o menos seguros, pero podían hacer el camino de manera que nunca se quedaban aislados los pueblos. O sea, que hoy día suceden en cuanto caen cuatro copos de nieve, pues ya se quedan aislados los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que la Edad Media es un periodo muy importante que, además, está preparando el Renacimiento, es decir, una época de gran importancia cultural, social, humana, etcétera, y, por tanto, para mí es una época muy rica, pero insuficientemente estudiada. Sí, sí, o a veces también muy vapuleada con toda la leyenda negra, digamos, que hay, bueno, ni hablar de la leyenda negra anti-española, no voy a meterme acá, pero es un tema aparte, pero... No, tenemos una leyenda negra, yo creo que... Viven en una leyenda, digamos, lamentablemente en España, y sobre todo uno lo comprueba cuando va a España y cuando conversa con los amigos españoles, que yo he notado muchas veces, prácticamente todos los años, en los últimos años, que, claro, es tanto, tanto, hay una especie de complejo incluso de ser español. O sea, y cuando uno tiene, al contrario, uno desde afuera, cuando uno estudia realmente la historia, dice, uno debería estar orgulloso de ser español. Tienen un pasado heroico de gestas, de personajes ilustres, de héroes, de santos, que hoy se va a... a ver, este... perdón, ¿qué pasó? ¿Les han lavado la cabeza? O sea... Sí, ha habido una época en la que efectivamente no... parece que no era como muy positivo mirarse el ombligo y pensar que los españoles somos buena gente y todo eso, ¿no? Hay una época probablemente de desestabilización, política social, etcétera, y eso pues ha producido esa reacción, ese movimiento, ¿no? Pero vamos, yo creo que hoy, sin duda, se está volviendo poco a poco a recuperar el estudio, el conocimiento de la historia de España, en la que hay cosas importantes y cosas menos importantes, cosas buenas y cosas malas, como en todo, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero yo creo que en general es positivo el carácter de los españoles, pues será, como digo, mejor o peor, pero yo creo que es... tenemos una serie de valores o de... no sé si llamarlo virtudes, porque hoy día como... la palabra virtud tiene que ver con varón, pues parece que fuera a las pobres mujeres, o sea, que no quisiera de ninguna manera. Bueno, que tenemos virtudes también, efectivamente. Exactamente. Justamente enganchando con esto último que decía, le iba a preguntar, uno de los mitos famosos que hay, como recién decíamos, ¿no? Que la de media era una amargada, triste, sombría, oscura. La gente cuando piensa en la de media, yo creo que la gente más o menos de estas últimas dos o tres generaciones, para atrás o para adelante, piensa en un libro patético, muy bueno en cuanto a policial, pero después en una novela que es El nombre de la Rosa, de Humberto Beco, que después pasó la película con Sean Connery, que se yo, que al punto tal que tuvo Humberto Beco decir que no, que eso era una novela de ficción y no era real. Pero bueno, es lo que está en el inconsciente colectivo de la sociedad cuando uno habla de Edad Media. Como pocos han leído y algunos han tenido una formación ideológica o ideologizada en las universidades, bueno, es eso, Edad Media es El nombre de la Rosa, o en fin, no es eso. Lea el libro de Reggio Inferno, por ejemplo, para terminar con la Edad Media, un libro hermosísimo y breve. El mito de Edad Media, pero hay otro mito, por ejemplo, la música es un modo de narrar lo que se vive, obviamente, uno vive en el momento, y los romances españoles o la música que usted ha recopilado. En base a la música popular, digamos, ibérica, ya que estamos hablando del tema de la mujer y en tiempos feministas, etcétera, ¿qué es lo que se ve, al menos desde la música, qué era el papel o cuál era el papel de la mujer en tiempos de Edad Media, por ejemplo, para ser lo más sombrío posible, ¿no? ¿Era siempre una cosa aplastada, dominada, sometida, una cosa, como siempre se dice, o no? ¿Cómo se ve desde la música, por lo menos? ¿Usted aporta desde su lado? Bueno, yo creo que hay muchas formas de abordarlo, este tema, ¿no? Pero vamos, a mí siempre me ha sorprendido que la mujer fuera la encargada en la casa, tanto la abuela como la madre. Estamos hablando de una sociedad en la que la familia vivía unida en tres generaciones, ¿no? En la misma casa. Entonces, la madre y la abuela eran las encargadas de transmitir los conocimientos, no los conocimientos del oficio, por ejemplo, que esos venían después por parte del padre, pero sí los conocimientos generales que ayudaban a, digamos, a crear una base sobre la que después cada uno edificaría su propia realidad, ¿no? Pero, claro, ¿por qué se encarga a las mujeres? Si se las tuviera en tan poco aprecio, no se las dejaría que educaran a los hijos de los conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la familia se sabía perfectamente el papel importante, preponderante, de la mujer, ¿no? Otra cosa es, frente a la sociedad, el papel del padre o del varón parece que estaba más desarrollado, es una sociedad patriarcal y probablemente eso duró demasiado tiempo. Seguramente en la actualidad se está volviendo a revisar esas cosas, aunque no se revisan desde el punto de vista histórico, sino más bien emocional, ¿no? Lo cual siempre es positivo. Pero, bueno, yo creo que, en general, la labor de la mujer en la Edad Media fue muy importante, porque a veces no solamente hacía eso, educar a los hijos y a los nietos, sino que además ayudaba a trabajar. Se ayudaba a trabajar muchas veces en el campo, y esto hasta tiempos recientes, ¿no? La mujer ha tenido una importancia porque trabajaba a veces más que el marido. Yo tengo, digamos, dentro de los siglos oscuros estos que tengo una idea como bastante positiva del papel que jugó la mujer, que ya a partir del Renacimiento, pues, desde el momento en que lo escrito empieza a imponerse a lo oral, la mujer empieza a tener más importancia. Pero aún así, hay universidades en las cuales hasta finales del siglo XIX no entran las mujeres. Es inexplicable porque la mujer tenía una sabiduría añadida y una intuición que a veces, de la que carecemos los varones, pero que, por alguna razón, posiblemente de carácter social, que veía como mal que la mujer estudiara, pues, se fue perpetuando esa situación que yo creo que es a todas luces injusta. Sí, hay personajes también ilustres que pueden quizás ser alguna excepción. O sea, uno piensa en los escritos de Santi Legarda de Wingen o, a ver, Santa Catalina de Siena o, bueno, a ver. Claro, claro. Sí, sí, sí. Son mujeres que han tenido una importancia tan fuerte justamente porque han sido capaces de trasladar su pensamiento a lo escrito, ¿no? Aunque Hildegard Wingen, pues, también trabajaba mucho en tema de la oralidad. Pero, vamos, que si estas mujeres no hubieran dejado sus escritos para la posteridad, pues, posiblemente esos pensamientos no habrían llegado a nosotros con toda su plenitud y toda su importancia para el mundo del pensamiento. ¿Qué se ve del carácter religioso de los personajes antiguos? A partir de, sobre todo, de la música. Antes decíamos esto de que, a mi juicio, no es que antes fuesen más santos, sino que tenían más conciencia del pecado, por ejemplo, de lo que estaba bien, lo que estaba mal. ¿Cómo nos puede narrar usted un poco de la religiosidad del mundo que ha estudiado, el mundo de la tradición, no? Bueno, el calendario eclesiástico, el calendario, digamos, que marcaba los días y las épocas a lo largo del año, estaba, digamos, condicionado por lo que la Iglesia había dicho que se debía de celebrar. Desde el día 1 hasta el día 31 había casi siempre un santo, una vocación mariana, un periodo, digamos, litúrgico, que marcaba la vida de las personas. Es decir, ¿para qué nos vamos a engañar? Todo estaba marcado por la religión y por la liturgia. Y, en muchos casos, las grandes fiestas venían también marcadas por esa, es decir, el Corpus Christi, por ejemplo, pues era la fiesta más importante del año, en la cual, además, se quería que participara la sociedad civil, que hacían unas procesiones por todas las, a veces, por las iglesias o por las catedrales, y otras veces por el exterior de los pueblos o de las ciudades. Y eso, digamos, por decirlo así, marcaba la vida de las personas. No se podía separar la vida, la religión no era algo externo, era algo interno, algo asimilado, algo que... Por supuesto que luego venía la parte de la ética y la moral y tantas otras cosas que, a lo mejor, se vivían de una forma o de otra según cada persona, ¿no? Pero lo que era la influencia de la manera de ver el año, las estaciones, el tiempo que pasaba, eso estaba totalmente condicionado por la vida religiosa. Sí, cuando uno lo ve hoy desde el presente, como muchas veces tenemos prejuicios, hay que entender que todo tiempo tiene una religión, ¿no? Aunque diga que no la tengas, ¿no? Hoy vivimos en una especie de religión del laicismo o del relativismo, y bueno, y que tiene sus dogmas, y que tiene sus fiestas, y tiene sus liturgias, y que tiene sus inquisiciones, ¿no? Hay cosas que uno no puede decir en público porque te cae la Inquisición Progre. Entonces, a ver, es una realidad. Haga uno la prueba de decir una verdad, que se le escape una verdad, ¿no? Entonces, a ver qué puede llegar a pasar. Entonces, claro, bueno, esto se llama un régimen de cristiandad, ¿no? Cuando la filosofía del Evangelio gobernaba no solamente el exterior, sino el interior, ¿no? No era una religión de sacristía, la religión de la Edad Media. Por más que fueran tan pecadores o peor que nosotros, que son tan miserables como nosotros, o más, todavía eso es independiente de cada alma. Pero, claro, había todo un régimen, ¿no? Es verdad. Y ahí uno entiende, eso cuando uno da, yo de clases aprovecho siempre de decirlo esto, cuando el Tribunal de la Inquisición también va apuleado con sus excesos y todo lo que uno quiera, pero que nace justamente para intentar ayudar a los imputados, a los reos, que a veces eran condenados previamente o querer hacer justicia por mano propia por el pueblo fiel porque veía como que el que había dicho una herejía o lo que sea era malo, porque rompía el orden social. Entonces el tribunal nace justamente para tratar de salvaguardar en primer lugar los derechos del imputado. ¿Cómo hacer para educar por medio de los romances? Porque usted nos dijo que los romances ayudaban y tenían una función educadora, pedagógica, ¿no? Digo, de una especie de paideia, ¿no? Al estilo griego el teatro, los romances en España era una paideia española. ¿Cómo hacer para educar hoy, en el siglo XXI, ya ni siquiera el XX en el que hemos nacido, a un joven o un niño por medio de esta música? Bueno, yo elegiría desde luego para empezar la música, la propia música. Es decir, la educación o la instrucción que recibimos musical es muy importante para el desarrollo de la personalidad. Si nos gusta la música, evidentemente vamos a ser personas más alegres, más centradas, más realizadas. Luego lo otro, es decir, el contenido de los romances, lo que puede hacer es presentarnos alternativa. Una alternativa que nosotros con criterio podemos elegir. Precisamente criterio significa la posibilidad de elección, porque crisis era lo que tenían los enfermos y casi siempre terminaba o bien en la muerte o bien en la mejoría, ¿no? Por eso el criterio, la capacidad de elegir entre una cosa u otra es fundamental para el individuo. Y yo creo que lo que ofrecen los romances es una visión muy global, muy completa de lo que puede ser la vida, ¿no? De cómo se puede comportar una persona u otra, de cómo puede abordar un tema escabroso y hacerlo más fácil. Todo eso se nos ofrece de manera que si tenemos ese criterio, nosotros mismos seamos capaces de elegir la forma en la que tenemos que comportarnos. Y ese yo creo que es el mejor sistema de instrucción, ¿no? Se te ofrece un panorama amplio y tú eliges, con lo cual desarrollas tu personalidad y además estás siendo coherente con tu propia ética. Don Joaquín Díaz tiene incluso discos que son romances o romanceros para niños, incluso, ¿no? Que uno puede ir poco a poco aprovechándolos y ir educando a los niños por medio de la música y que después les vayan cantando. Sabemos que todo lo que nos entra por el oído, sobre todo cuando es música, es más fácil incluso de recordar. Uno puede cantar el himno nacional de cada país, pero si le dicen, a ver, hay que recitarlo. Y capaz que me cuesta más recitarlo que cantarlo, ¿no? Sí, sí. Y a los niños se les va quedando muchísimo eso. Bueno, para los niños ya se ha demostrado, y no hay falta que yo lo defienda, ¿no? Que la música que quedaba, digamos, anclada en el repertorio infantil, por una razón o por otra, a veces no era muy infantil el contenido, pero bueno, la música solía ser música muy ligada a ritmos binarios. Yo siempre digo que hubo un jesuita, Marcel Hughes, un padre jesuita de principios del siglo XX, que fue además un recopilador, una persona que aprendió arameo solamente para saber cómo podía haber dicho Jesucristo las parábolas. Y por qué esas parábolas habían tenido tanta importancia para la gente. Y él decía que es que tenía que haberlo dicho de una manera muy convincente, muy especial, ¿no? Entonces, Marcel Hughes decía que el ser humano era capaz de transmitir de una forma generalmente ligada a lo musical determinadas verdades que luego quedaban, pues, efectivamente, indelebles, ¿no? Y él recordaba que todavía en muchas religiones, en la religión católica también, yo aprendí, por ejemplo, el Padre Nuestro con la misma melodía que la tabla de multiplicar. Es decir, dos por una es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Y ese ritmo binario ayudaba a recordar y memorizar todo eso. Pero la religión judía, pues, en todas las escuelas talmúdicas, se aprende con este movimiento. Se está viviendo y al mismo tiempo, igual que en las escuelas coránicas. Lo cual indica que la música es muy importante para recordar, para memorizar y para mejorar el lenguaje corporal, incluso, ¿no? Por eso, muchas canciones de ese tipo, canciones infantiles, aunque no fueran infantiles en su origen, pues, al final se quedan en ese repertorio porque sirven, y sobre todo sirven para jugar, para entretenerse y para memorizar. De hecho, cuando nuestros abuelos, nuestros papás estudiaban el catecismo, bueno, todavía en algunos lados se hace. Por ejemplo, el catecismo, muchas veces lo hacían en base a un famoso catecismo de 93 preguntas y respuestas, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es el ser sumamente poderoso, claro, el cielo de la tierra. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Uno dice, ¿para qué le sirve la memoria a un niño? ¿Por qué está estudiando la memoria si no entiende? No, no, no. Ahora no entiende, ¿no? Pero uno va cargando de contenidos para que después del día de mañana comprenda lo que está diciendo. Porque es como de experiencia que lo que recordamos de niños se nos queda grabado a fuego, mucho más que cuando uno es ya más grande, que nos cuesta mucho más ahora memorizar, ¿no? Ese es el papel de la memoria que es... Yo muchas veces me lo he preguntado de modo personal, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían en la Edad Media, cuando no había todavía, no existía la imprenta de Gutenberg? ¿Cómo hacían para recordar trozos gigantescos, sea recitados, o sea, escritos? ¿Cómo hacían para recitar más? Antes, la Ilíada. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué eran superhombres? O sea, no. Me parecía que tenían más desarrollado el sentido interno de la memoria. Sí, sí, sí. Que lo pediéramos a nosotros. Sin duda, y además la memoria, yo creo que en cualquier época ha tenido importancia e interés. Desgraciadamente, a lo mejor hoy nos fiamos mucho más de la visión de las cosas escritas o de la facilidad que tenemos para entrar en enciclopedias, en fin, de internet y todo eso. Pero la memoria es importantísima y yo creo que la música y la memoria están muy unidas en la educación de otros tiempos y, bueno, a lo mejor en la actual algo menos, pero yo creo que siempre tendrá importancia la memoria en la educación. Yo quiero decirle dos cositas para no demorarlo más en tiempo, pero la primera es que, bueno, el romancero, para toda la gente que está escuchando, vale la pena. El año pasado leí con muchísimo gusto y con una delicia el famoso romancero Sancho Pancesco, ¿no? Que son un montón de dichos y de rimas de Sancho Panza espectaculares que son para darnos una panzada y por qué sabiduría popular. Aquí tenemos el famoso Martín Fierro, que es el gran poema, digamos, nacional gauchesco. Y lo que es la música española llegó también a Hispanoamérica por medio de nuestro folclore tradicional, digamos, ¿no? Acá hay varios conjuntos que han intentado seguir un poco ese camino. Y reflotando, quizás no con tanta, me parece a mí, profundidad como lo ha hecho usted claramente, pero reflotando muchas canciones que antes se cantaban y que, bueno, que se estaban perdiendo si no se seguían recitando o cantando. Porque en parte la tradición es esto, de ser como una especie siempre de eslabón de una cadena. Que si uno rompe ese eslabón, eso se va perdiendo. Entonces, hay personajes o personas providenciales como Joaquín Díaz, con toda modeste, se lo digo, pero que han servido de eso, de ser un eslabón o de un hilito más de agua en ese río que él dice de la tradición para que las generaciones futuras vayan recibiendo esto. Y Joaquín Díaz, perdóname que le diga esto, no es un halago, es una realidad. Es el ejemplo más concreto de que cuando una persona, una, no hace falta mil, una, tiene un deseo en su alma y pone toda su tenacidad, su voluntad en algo, eso Dios no lo deja en saco roto y lo ayuda siempre. Basta con que haya un hombre, falta un hombre. Para mí, de todas maneras, el haber trabajado en el folclore, en la tradición, me ha permitido conocer a muchas personas, lógicamente. Pero vamos, en el caso de Argentina, es que no me puedo olvidar nunca de Yupanqui, de Adagorco y Pacquiao, tuve la suerte de conocer y charlar mucho con él, muchas horas. Cafrune también le conocí, quisiera que produjera un disco suyo, en fin, a Eduardo Falú, a los hermanos Cábalos, a los chachaleros, los fronterizos, tanta gente que para mí han sido verdaderos padres, vamos, han sido una luz, un faro, a veces en la oscuridad, ¿no? Porque fueron gente con gran capacidad de transmisión, de todo eso, y siempre apoyándose en la tradición, claro. La tradición también, ¿eh? La creación. Porque la tradición, una de las características más importantes es que no es algo que quede fijo en el pasado, como decíamos antes, es algo que evoluciona. Y precisamente esa capacidad de evolucionar es lo que le da la característica más importante y más señalada. Por eso existe gente que sobre unas bases de la tradición es capaz de crear cosas nuevas, e ir mejorando poéticamente, musicalmente, esa tradición. Ahora, don Joaquín, en base a esto, sí, pongámosle, hagamos una especie de entre comillas, de imaginación, de juego de la futurología. Pongámosle que el mundo continúa dentro de 300 años, 400 años. Y nace en el año, buf, 2500, un Joaquín Díaz, un nuevo Joaquín Díaz, ¿no? Y dice, voy a estudiar la música del siglo XX o del siglo XXI, porque quiero recuperar la tradición, o sea, yo quiero tratar de buscar este... ¿Cree usted que se va a encontrar con algo parecido a lo que se encontró usted, o un mundo completamente distinto? Porque es verdad que la tradición se va haciendo con el tiempo, en ese sentido, de la música, del arte. ¿Pero con qué se encuentra? Claro, yo en realidad no me tuve que remontar demasiado. Es decir, que la gente con la que yo hablaba y que me contaba su vida y su historia y su manera de pensar y de actuar y de todo eso, la tenía allí delante. Es decir, no tuve que ir a los libros o a buscar en un archivo. Eso sí, una vez que yo tenía esa versión de esa persona, mejor o peor, pues me iba a buscar otras versiones que lo conectaran con el pasado y efectivamente las encontraba. Encontraba pues versiones escritas del siglo XVI o del siglo XVII, etcétera, ¿no? Pero yo no tuve que irme muy atrás, de manera que si esa persona dentro de no sé cuántos cientos de años intenta buscar en el siglo XX, pues probablemente encontrará cosas que le sonarán y otras que serán absolutamente... Porque una cosa en la que hemos caído en el último siglo y medio o dos siglos es que las generaciones cada vez duran menos. Es decir, de una generación a otra van muy pocos años y va a pasar lo que pasó. Constantín Brailoglu, que fue un folclorista rumano, pues hizo una recopilación en su país y se dio cuenta de que los niños no cantaban lo mismo que los ancianos. Entonces empezó a... Por edades, empezó a recoger y se dio cuenta que había un patrimonio distinto para cada periodo de edad. Los niños no cantaban lo mismo que los jóvenes, los jóvenes no cantaban lo mismo que los adultos y los adultos y los ancianos tampoco tenían el mismo repertorio. Con lo cual, eso nos indica que la música, la tradición, tiene, digamos, un hilo común que une todo, pero se va cambiando y va vistiéndose de una forma distinta en cada momento. De manera que la persona que estudie dentro de 500 años pues tendrá que recurrir, como recurren los arqueólogos, a los basureros. ¿Cómo es el hombre del siglo XX? Dice, pues vamos a ver cómo eran los basureros y se encontrará pues con latas vacías, se encontrará con, en fin, con mascarillas en este momento, se encontrará con un montón de cosas que a lo mejor dentro de 500 años son absurdas, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Es buena metáfora la de que se va a encontrar con un basurero probablemente. Es cierto, es cierto. Bien, la última, para no, no. Usted viajó con un magnetofón a cuestas a entrevistar muchas veces a gente ya grande, ya que estaba en sus últimos años y todo. Ahora, de algún modo, también le toca a usted ser ese hombre grande que ahora yo con un magnetofón, que es un ordenador, digamos, estoy intentando permitir que vaya transmitiendo. Bueno, ¿qué importancia hay que darle a la gente grande para estas cosas? Yo me imaginaba, ¿no? O sea, que si no hubiese sido por la gente grande, hay muchas cosas que uno lo... se hubiesen perdido, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los abuelos, de los ancianos, para esto de transmitir la tradición? No significa, como dice la Sagrada Escritura, que no, las canas no hacen a la sabiduría necesariamente, no sea de modo automático. Hay un montón también de ejemplos para poner al contrario. Pero sí es verdad que el hombre que ha vivido más tiene, por lo general, ya experiencia de vida y entonces, bueno, nos puede dejar una mayor enseñanza. ¿Cuál es lo que usted vio, por lo que usted vivió, y ahora lo que le toca también, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen los más grandes respecto de la tradición? Bueno, las personas que tenemos una cierta edad vemos la vida más pausadamente. Parece que en los jóvenes hay más prisa por hacer las cosas, ¿no? Nosotros, como ya las hemos hecho o no las hemos hecho y ya no merece la pena a lo mejor hacerlas, pues nos preocupa menos eso de la prisa. Pero sí que es importante a lo largo del tiempo que todas esas cosas que hemos ido interiorizando, aprendiendo, asimilando, nos sirvan para confortarnos, lógicamente, ¿no? Antes, en esto sí que ha cambiado la vida, la familia vivía junta, decíamos antes, que eran tres generaciones, ¿no? Los abuelos generalmente se llevaban mejor con los nietos que con los hijos, porque las generaciones que se tocan se llevan peor porque casi hay una especie de obligación de superar o de cambiar lo que la generación anterior nos dice, ¿no? Mientras que los abuelos y los nietos se llevan estupendamente, ¿no? Posiblemente porque están liberados de responsabilidades, porque tienen, digamos, unos la vida hecha y otros por hacer y entonces se llevan mejor, ¿no? Yo creo que los abuelos siempre ha sido importante que transmitieran cosas, conocimientos, maneras de ser, de comportarse a los nietos, ¿no? Y, de hecho, hoy, a pesar de la pandemia terrible, pues se está comprobando que, por ejemplo, lo que hace poco decían en Suecia, que era magnífico, que era que los abuelos y los nietos se reunieran alguna vez en la residencia donde vivían los abuelos, pues eso sucedía, claro, eso sucedía normalmente en cualquier domicilio, cualquier casa, porque vivían tres generaciones juntas y se llevaban mejor que hoy día cuando a lo mejor le tienen que llevar a una persona mayor a una residencia porque ya las casas son más pequeñas, porque la economía no lo permite, en fin, las cosas que yo sí que prácticamente abomino de ellas porque me parece que no son buenas para la sociedad ni para la cultura, ni para la propia cultura. Totalmente, eso es inhumano absolutamente, ¿no? Es inhumano. Es tanto lo que uno tiene para aprender a la gente más grande que a veces los más jóvenes no tomamos conciencia, pero hay que saberlo eso, ¿no? Es un tesoro que tenemos ahí que a veces no aprovechamos. Bueno, Dojoaquín, ¿alguna cosa más que nos quiera decir? Un mensaje final, si quiere, para los más jóvenes, los que están recién comenzando con esto de encontrarse con la tradición de lo antiguo, digamos, que no es tan malo, que al contrario, es una riqueza. Pues yo siempre no he sabido recomendar nunca nada y a mí mismo he sido desastroso en mis recomendaciones, sobre todo si las he seguido. Pero lo que sí puedo decir es que sean lo que ellos quieren. Es decir, que durante mucho tiempo, años, casi siglos, se nos ha insistido en que hagamos esto o lo otro y muchas veces trabajamos en cosas que no nos gustan. Yo creo que es fundamental trabajar en algo que nos guste para lo que estemos dotados o para lo que nos preparemos. Pero, sobre todo, estar a gusto trabajando porque entonces el trabajo es una delicia y se puede disfrutar con él, ¿no? De manera que eso es una recomendación que sí que me gustaría hacerla a todo el mundo y, sobre todo, que vivan en una sociedad, que sean capaces de ayudar a la gente que les rodea en esa sociedad, ser un poco solidarios, que hoy día es algo que también es tan polvidar como valor, ¿no? Y en lo demás, pues que sean felices. En fin, que mando un abrazo a todos los que lo estén viendo porque de momento no se nos prohíbe dar abrazos virtuales. Bueno, don Joaquín Díaz, ha sido un gusto, un placer y un honor para mí realmente no solamente verlo, conversar con usted personalmente, sino también tratar de divulgar toda su obra, ¿no? Que Dios lo compense muchísimo. Muchas gracias por su tiempo. Adiós, don Joaquín. Dios los bendiga. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas, pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.